Amor de mis entrañas, viva muerte. En vano espero tu palabra escrita, y pienso con la flor que se marchita, que si vivo sin mí quiero perder. El aire es inmortal, la piedra inerga, ni conoce la sombra, ni la evita. Corazón interior no necesita la miel helada de la nunca mierda. Yo te sufrí, rasgué mis venas, tigre y paloma, sobre tu cintura en tu lado, por mis moscas. Llena pues de palabras mío, y déjame vivir en pise de la noche del alma, para siempre oscuro.